Y el saludo va para Perchitas Origena y los irresistibles de Chichor Por favor no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a quitar Te irás y si te marchas nada va a ser igual, te quedo con deseo de no volver a amar La tercera mi vida, feliz de verdad, creías que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi, ir a mi triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir, y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar, y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad, y que tus niños ojos ya no podré mirar Y me iba a decir que un día se habría de acabar, este gran amor que tú me enseñaste a dar Y de regreso, mi canalito Rolly Mix, I am Brooklyn y los irresistibles de Chichor Y esto es para que la escuche y la baile, Rey de Orea, allá en el rock y el flor Y esto se va para que la representen en México Mira por favor no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a quitar Te irás y si te marchas nada va a ser igual, me quedo con deseo de no volver a amar La tercera mi vida, feliz de verdad, creías que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mí, mirame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir, y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar, y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad, y que tus niños ojos ya no podré mirar Y me iba a decir que un día se habría de acabar, este tan gran amor que no pensé en esa dar Y me iba a decir que tu boca no voy a abrazar Y a no va